5, 4, 3, 2, 1 Y ahora Racing Sim Magazine presenta Revoluciones por Minuto El nuevo programa informativo y controversial sobre automovilismo Con música, entrevistas y contenidos Muy buenas tardes Muy buenas tardes, querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más A este tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto, señora Bueno, ya con el huracán se me olvidó hablar Todavía estoy asustada Lo que hace el huracán Ok, muy buenas tardes, querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos a Revoluciones por Minuto Bueno, y hoy pues contamos con la presencia de nuestra gata en la casa Muy buenas tardes, muy buenas tardes Oye gata, tuviste un tiempito por ahí Ah, sí, unas vacaciones Tuviste unas vacaciones Bueno, y por ahí tenemos a nuestro amiguito Bombi ¿Cómo estás, Bombi? Adelante ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos, buenas tardes Tenemos a Bombi por ahí Y tenemos a Luis Felipe en los controles En el día de hoy Está por ahí, ¿verdad? No me veo No me veo No te ve, no te ve Bueno, en el día de hoy pues estamos bien activaditos Después de todo Toda esta ¿Verdad? El huracán Y todo ese susto que pasamos ¿Verdad, gata? ¿Cómo te fue, gata? Muy bien, Lola Se fue la luz en mi casa por cinco minutos nada más Gracias Ay, mi madre Si esta contra ya estaba bendecida Sí Bueno, a nosotros se nos fue la luz por dos días Oh, Dios Dos días, ok A Bombi allá en Puerto Rico No sé cuánto tiempo se le fue la luz Pero ellos tienen planta, ¿verdad, Bombi? Bueno, Bombi está en otro lado Bombi, ¿estás ahí? Hello Bombi Bueno Se le cayó la llamada Bueno, se cayó la llamada Que llame de nuevo Pusimos la planta después de dos horas Bueno, después de dos horas ¿Algo pasa con tu teléfono, Bombi? ¿Están ahí o están ahí? Yo estoy aquí Pero algo pasa con tu teléfono Ok, ahora, ahora Ahora sí Porque nosotros sabemos que tú estás en Guayanilla Y estás en un monte por ahí Pero ahí el teléfono llega, ¿sabes? Sí, ya llegó Y ahora se aclaró Ahora sí, pegado de la ventana Ahora sí Bueno, si por qué era que estaba corriendo Bueno, señoras y señores En el día de hoy Pues como de costumbre Les tenemos un show bien ameno Muy interesante En el día de hoy Vamos a estar hablando con Con varias personas Recuerden que este programa Les llega a todos ustedes Con el auspicio de Alpiza La auténtica pizza estilo New York Localizados en el 1107 De la Bryan Street en Kissimmee Con teléfono 407-935-0063 Una vez más 407-935-0063 También vamos a hablar De lo que pasa en el Orlando Speed World Oye, estamos bien apagados ¿Qué es tu crema? Estamos más apagados Todo el mundo está cansado Lo que pasa en Lakeland También Vamos a tener un calendario de eventos Muy ameno Ya se aproxima nuestro tiempo ¿Verdad que sí? Llega por ahí No se pierdan Hoy La gran pelea Excuse me La gran pelea de Canelo Versus Triple G Y vamos a ver Si tenemos comentarios del público ¿Por quién tú votas? Vamos a ver hoy ¿Y a quién vamos a tener el programa? Hoy En el día de hoy Pues Creo que vamos a tener La princesa farandulera Va a estar conmigo Sí Después de la 1 y 30 Tenemos Ella tiene Una información bien importante Así es Excuse me Tengo un frag Un frag También Tenemos hoy Una entrevista muy especial Muy especial Con Tony FuelTech Tony Negrón Ok El chico estaba bien apagado Está calladito Pero está haciendo una labor Bien importante por ahí Ahora Private contractor Tenemos que hablar Y tenemos otra persona También que va a llamar ¿Quién? Tenemos que hablar ¿Quién tenemos? Ah Pues tenemos Él me dice Tenemos otra Sí Nos van a hablar Nos van a hablar Por ahí Es una sorpresa Así es que Señoras y señores Recuerden Sintonizar RadioRPM Punto com ¿Qué otra cosa Bombi? Hello Está escuchando Tenemos RacingSyncMag.com Facebook Tune in Y recuerden Que estamos Localmente Estamos a través De la Grande 1030 Y con 50.000 Vatios Y también Estamos en Frecuencia FM ¿Verdad Gata? Así mismo En la 104.7 Por ahí estamos Facebook RadioRPM RadioRPM Facebook RacingSyncMag Punto com Y recuerden Que los números A llamar Son 407 Que Luis Felipe Lo tiene que poner Por ahí 407 260 0000 Activaditos En el día De hoy Si quieren participar En el programa Pueden llamar Ese teléfono Y salen Al aire En vivo Es correcto Bueno pues ahora Lo que tenemos Es que vamos A un corte comercial Y regresamos En breve Vamos Ya llegó El que tanto Esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no Salpica Tu carro Pasaste horas Lavando tu carro Y quieres darle Ese brillito Espectacular A tu goma Le echas Un tire Shine Cualquiera Y viene Sale Y al ratito Ya está Todo salpicado Pues mira Se acabó La salpica Era Llegó El mejor El que más Brilla El que más Brilla Y no salpica Tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídalo En tu tienda Favorita El de la lata Negra El wet El que no salpica Garantizado Street Legal Wet Llegó Para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir El que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y están temblando En Powder En Powder Coating Specialty Utilizan una técnica De alta calidad Para cubrir hierro Aluminio Cobre Acero inoxidable Y cristal Resistente al óxido Y más duradero Para que los aros De tu auto Tengan ese terminado Especial Y duren Hasta 10 veces más Que cuando son Simplemente pintados Visita Powder Coating Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Powder Coating Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo Está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy O Eric Al 407 452 24 23 Al pizza No solo tiene La más famosa Y auténtica Pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos Sandwiches Y calzones También pueden hacer Su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407 935 0063 Localizado En el 1107 Brian Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Famosos Berlin Race Club 407 910 8226 Fabricación de autos De competencia Medio 3 cuarto Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita de Willy bars Chapas para Four links Mangas de diferencial Forrado en aluminio Y carbon fiber 407 910 8226 Berlin Race Club Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos Profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen Por folios De modelos Y calendarios Para precios Competitivos Favor llamar Al 407 694 694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Estás escuchando revoluciones por minuto Este que te saluda Don Omar Don Marta y Combo Sigue el sintonía Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos a este Tu programa Revoluciones por minuto Aquí Magda y Turrino Bombi en la línea Por ahí ¿Estás ahí Bombi? Si estoy aquí Buenas tardes Bombi no te muevas De la ventana ¿Qué pasa? Bueno Es que Cuando estoy hablando Yo hablo Se escucha un eco Pero ustedes no me escuchan Ah Bueno Muévete Yo oigo como Vive Pero No me escuchan Pero escucho la gata Escucho todo Yo no oigo ningún eco Yo no escucho nada Ahora yo escucho un eco Porque tienes el radio prendido Sí Ahí suena como alien Ok Ok Bueno Pues estamos Estamos activaditos En el día de hoy Recuerden los números A llamar 407-260-0000 ¿Dónde están los números Luis? Que no los veo Ah ¿Dónde están? Ahí vienen Ahí vienen Están llegando Están llegando Bueno Después del huracán La canción favorita Después del huracán Luis tiene una canción favorita ¿Cuál es la canción Luis? Yo tenía una luz Que a mí me alumbraba Y pasaron los dos días Bañándome con agua fría ¿Tú escuchas eso Bombi? Yo tenía una luz Sí 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 Ay Ay Qué tremendo Qué tremendo Es como Había una señora El doctor de los veteranos Que dijo que la tormenta Tenía dos plantas Pero no sabía Cómo conectar las herederas Porque eran las dos plantas De los pies Ay Ay Qué señora Ay Qué bochinche Ahora estoy yo Como demencia Ay Qué bochinche Oye Hablando de demencia Oye Oye Bombi Damele saluditos Ahí a tu mamá ¿Verdad? Ah Saludos Saluditos a Miguel A esta gente Que están allá En Guayanilla Ok Sí Los indios Los indios En Guayanilla Luis Felipe ¿Qué te da? Mata Quiero decir una cosa Antes que se me olvide Quiero dar las gracias A toda esa gente Que apoyaron Y ayudaron Durante la tormenta A llevar agua A los sitios Comida Y pantal Y cosas necesarias A toda esa gente Allá afuera Que se quedaron sin nada Gracias a ellos Y eso Todo Dios Lo ve Mira Fíjate Pero a toda esa gente Que ayudaron Apoyaron Eso vale Y para adelante Gracias por toda esa gente Allá afuera Que ayudaron Claro Claro Tenemos que darle las gracias También a nuestro amiguito Don Omar Que allá en Puerto Rico Estuvo ¿Verdad? Siendo recolera Y estuvo haciendo Una gran obra Claro que sí Claro que sí Luis Felipe Tenemos una información Bien importante Para todos los damnificados Aquí en la Florida Hay muchos servicios Hay servicios Hay muchos servicios Para las personas Que sufrieron En la tormenta Ajá Lo más importante Que tienen que hacer Es ir a FEMA Ajá FEMA.com Ok Y en FEMA.com Le podrán dar Gran ayuda Llena la información Que tienen que llegar No FEMA.org Perdónenme Dot org FEMA.org Ajá Pueden ir a Disaster Assistance Dot gov El sitio sería WWW Disaster Assistance Dot gov Y en 20 minutos Llenan la aplicación Rápida Ponen su dirección Su número de teléfono Su número de teléfono Y todo Y ellos le van a ayudar Muchísimo Sobre todo Hay compañías Que están ayudando Después de la tormenta A sus usuarios Por ejemplo JP Morgan Chase Va a ayudarlo Si tienen algún Mortgage O tienen algún Problema con su Cuenta de banco Que se sobregiraron Ellos van a obviar Los cargos Si Estaban en Foreclosure Van a detener El foreclosure Por ejemplo Comcast Y las compañías De cable Y de teléfono Si estás tarde Si estás tarde Te van a dar Un paso Por 60 días A 90 días Exacto Así que No te preocupes Pero hay que avisarlos A ellos primero Pero tienes que llamar A todas las compañías Con que tienes negocio A ver Qué ayuda te pueden dar Porque te van a ayudar Todo el mundo entiende Que estuviste sin luz Una semana Que te gastaste el dinero En la comida Que se te dañó Todo en la nevera Así que todo el mundo Que hace negocios contigo Te va a dar la mano También quiero añadir Que a las personas Que pidan ayuda En FEMA Ajá Tienen que hacerlo Una sola vez Porque si Aplican dos veces Porque no les responden Se le cancela Inmediatamente La aplicación Así que Espere que les respondan Y no lo hagan dos veces Porque será cancelado Mira que bien Bien Fíjate que aquí Tengo el número Es el 1-800-621-3362 Ok Una vez más Es 1-800-621-3362 2-800-621-3362 Los sobrevivientes También deben ponerse En contacto Con los hoteles Hay hoteles Que les dan Hay hoteles disponibles Sí disponibles Sí Así que Ok No pueden vivir En su casa Porque no hay luz Pueden ir Buscar la lista Ayer yo fui A un restaurante Y una señora Entró Y pidió hielo Eso me Me puso bien mal Porque ella decía Que hacía una semana Que no se comía Tú sabes Que no comía Algo caliente Y entonces Allí le dieron Este Hielo Y Hasta comida Le dieron Ay quítame Quítame ese huracán De ahí Que ya yo no quiero Ver el huracán Por favor Ya eso se fue Más de eso Eso es para las casas ¿Verdad? Sí Gente que tienen propiedades Sí La gente que renta también La gente que renta también Incluso si Sí Porque nosotros Tenemos una cabra Aquí Se la llevó el huracán No sé a quién Voy a llamarla ahora Mira Vete y miren En el patio del vecino Que hay una cabrita En la vara Guisada ¿Cómo se llamaba la cabra? Ay bombi Mira este Gata Cuéntame Tú me estabas diciendo Algo también importante Ahora Sí que Que aparte de FEMA También hay unas compañías Que puedes aplicar Y ellos te ayudan Lo que es alimento De todo Ellos te ayudan En cuanto Lo que pasó en el huracán Te ayudan Simplemente no es FEMA Nada más Sino que hay Es como ellos dijeron Que si FEMA no te puede ayudar Por el que oye razón Ellos te mandan Ellos mismos A donde una compañía Que te puede ayudar Claro Pero tienes que llamarlos A ellos Una vez más Les voy a dar el número Es el 1-800-621-3362 Ok Así es Y siempre Si tienen algunas dudas Nos pueden llamar a nosotros Claro Y nosotros Le damos el número Le damos la información Y le damos la información Y hasta el website Para que se comuniquen con ellos Porque no es tan tarde Pueden hacer sus reclamaciones Ahora Claro Y recuerden hacer sus reclamaciones Y recuerden sacar pictures Si hubo daño en la casa Saquen retratos Porque Para que se los envíen Directamente Si yo tengo que hablar Sobre la compañía Que nosotros usamos Para la reclamación El mismo día El mismo día En cuestión de dos horas Ya estaba la reclamación Correcto Así es que tienes que hacer Las cosas con tiempo Y llamar a la gente Adecuada para todo Oye Tenemos muchísima gente Mirando por ahí Tenemos a Michael Tenemos a Luis Roberto M. Solís Héctor Acevedo Manuel Alberto Oh my God Hasta Tony Fjoltec Que está por ahí Ah, dile a Tony que llame Ok, sí Ya ahorita Ya ahorita El sabe ya mismito Cuando Y tenemos muchas cosas También Luis Felipe Pues tenemos tremendo Calendario de eventos Que se aproximan por ahí ¿Verdad? Y no queremos dejarlos Para último Quiero decirle Que tenemos también Hoy Que es lo que está pasando En el Orlando Speed War Hoy septiembre 16 Tenemos All NHRA Points Finale De Finale En otras palabras Si no va Se acabó Es correcto El final de la NHRA Points Hoy Oye Y 1500 dólares Para el primero Eso ¿Cuándo? 1500 Ok Esto es en el Super Pro En el Pro Tenemos 900 dólares Para el primer lugar En el Pro ET 300 Y en Sporman Tenemos 300 También Así es Oh JR Street Tenemos 100 Junior Dragster 100 Y así sucesivamente Ok Así que todo eso Es hoy Los portones Abren a las 3 De la tarde El Time Trials A las 4 Recuerden Hoy todo eso En la pista De Orlando De Orlando Speed World Ok También No te adelantes Luis Felipe Te estás adelantando ¿Qué está pasando En el Orlando ¿Qué está pasando allá? En 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 Lakeland Si alguien me puede decir No tengo El Flyer De Lakeland Pero tenemos el Flyer Pero tenemos el Flyer De los Sport Camp Challenge Que Luis Felipe quiere Ya ponerlo ahí Mírenlo ahí 20 mil dólares Para el primer lugar El que no se apunte El que no se apunte Para este evento En los días Octubre 20 Y 22 Usted está fuera de liga Ok Fuera de liga Quedaste Porque Tienes que estar allí Tienes que ser parte De la historia Que va a pasar Los días 20 Al 22 En el Sport Camp Challenge Autos de todas partes Esto va a ser tremendo Va a ser tremendo ¿Qué tú crees Bombi? Esto va a estar buenísimo Saquen las máquinas Saquen los autos Por allí Que va a estar bueno Den cara Que lo que viene Es bacalao Va a estar bien bueno Ok También tenemos Hoy Esto es hoy Luis Felipe Son de Septiembre 24 Miren lo que tenemos aquí El import domestic Grouch all day Grouch Grouch ¿Cómo que se Grouch 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 Ok En inglés Correcto Es grouch Ok Grouch Ok Pero aquí le dicen Grouch Bueno yo lo digo Ahí pateado Grouch Ok Bueno eso es Hoy El día 24 El día Domingo 24 de septiembre Y esto es Donde Luis Felipe En Atco New Jersey Atco Ok Y eso lo presenta USA Auto Supply Auto Supply Así que lo tienen Eso es Mañana Y ya salió el anuncio Entrada Eh 40 dólares Está bueno Sí Va a estar bueno Está bueno Y tenemos también El nuevo flyer De World Cup Haltech World Cup Ajá Está por ahí Los miembros del 1 al 5 Que se preparen Muy bueno Que ese es un evento Que se llena dos semanas antes Sí También tenemos El Sacro Imperio Awards Ajá Que estarán muchos artistas Enseñalo Enseñalo Por acá Aquí está Ahí está la gata Estará Indie Flow Magda Que no se puede quedar Aquí la gata La gata presente Estará el Galante La princesa El Rey David Habrá muchos DJs también Quiero decirles que La verdad esto es una fiesta Que vamos a celebrar y demás Pero también tenemos que saber Que esto es para los niños necesitados Sí, claro Así que comiencen a donar por ahí Así es ¿Hay algún teléfono para llamar? Sí, claro Esto es el sábado 28 de octubre Ajá Y los teléfonos son 787-243-5400 Y 407-282-6669 Fíjate que Sacro Imperio Esto de mi amiguita La princesa Farandulera Así es que Creo que va a estar aquí con nosotros Prontito ¿Verdad? Vamos a ver si Comparte un ratito con nosotros Y no Y nos explica ¿Por qué el Sacro Imperio? Así es Y por qué suceden estas cosas Esta es una mujer que es muy luchadora Ha venido haciendo muchos eventos en beneficio a niños que necesitan ¿Verdad? Así es Y ahora mismo pues ella se quedó sin casa El huracán le llevó todo Wow Y ella la está pasando afuera No la está pasando bien mal La casa Ella me acaba de comunicar que se fue completa Wow Así es que Bueno y tenemos por ahí A Rami Samir Y Jaime Hola Hola Jaime Michael Maduro La pelea La pelea Triple G Esta noche Canelo Versus Triple G ¿Qué tú crees Bombi? ¿A quién tú vas mijo? No sé Porque como Bombi está así Va bien Hello Hello La pelea Hello ¿Qué tú crees de la pelea? Que él fue comió y volvió Tú estás almorzando Tú estás almorzando Bombi No Es que se oye eco Se va bien Se oye eco Tenemos una mala comunicación Pero La gran pelea hoy Canelo versus Triple G ¿Estás ready para esto? Comienza a las 8 de la noche Por HBO Boxing Pay Per View ¿Ok? Oye fíjate que Canelo Tiene a de la olla El mexicano El mexicano O el ruso ¿Qué tú crees? No Yo no sé Triple G No sé ¿A quién tú vas Bombi? ¡Canelo! Yo creo que con él Bombi Yo creo que Canelo Se la va a dar ¡Ay Bombi! ¡Canelo! Canelo Canelo All the way Ok Vamos Canelo Ok Bueno de la olla Dice que la pelea Entre Canelo Y Golovsky Será de la De verdad No como la protagonizada La vez anterior En Las Vegas El 27 de agosto De May Floyd Jr. Y venció por Knockout Ok Mayweather 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 Venció por Knockout A McGregor Bueno Dicen que fue una pelea De show De show Estuvo de show Y una pelea De moneymaker ¿Verdad? Yo pienso que no fue show ¿Qué fue? Bueno yo Bueno El dinero estaba bueno Pienso que no fue show Porque McGregor Para ser peleador De MMA Si miran las estadísticas Le dio más puño Y agolpeó Más a Mayweather Que todos los otros boxeadores Famosos Que han peleado Con Mayweather Que son boxeadores De verdad Ok Pero si uno analiza Y mira eso No fue show Si ese hombre Se dedica a boxear A boxear Nada más Es un peligro Bueno Todo el mundo Tiene una diferente opinión Porque hay que verlo Como es Ok Bueno Recibió 35 millones De dólares Ah no es suficiente Yo no me meto En el ring Eso es chiste ¿Y sabes qué más da? ¿Tú sabes Otro dato muy importante? 35 millones de dólares Yo no lo puedo creer Que no vuelve a boxear Nada más Ay me tienen que dar Como Como 50 millones De dólares Para coger un puño De ese hombre Porque no voy a quedar igual No 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 Voy a quedar mirando Para abajo Vamos a comentar Y será una pelea comentada Porque después de todo El ridículo Yo pienso Que lo que hizo Fue un ridículo Pero Está bien Vamos a tomar Tenemos una llamadita Por ahí Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Si Buenas tardes Banda Carrasquillo ¿Cómo estás? Me caso Oye Carrasquillo Estaba esperando Porque estábamos Comentando Estaba comentando Ahí con Bombi De la gran pelea Que sucede Esta noche Canelo Versus Triple G Cuéntame Desde el punto De vista Tuyo Cuéntame Moisés ¿Qué es lo que tú Que tú predices Esta noche? ¿Qué es lo que va a pasar? Ya esta gran pelea Se aproxima Ya esta noche Y dicen que va a ser Una de las mejores peleas Que se va a ver Y Va a quedar Para la historia Y bueno Mira Como te dije En el programa Pasado Creo que vamos a tener Triple G Va a ser su primera derrota Con Canelo Canelo Un muchacho Juegos Tiene mucha hambre Bocea Y pelea De adentro O sea Triple G Ya está en una edad Bastante avanzada Ya ha hecho Ya hizo lo que iba a hacer En el ring Bueno Todavía es peligroso No le quito méritos Pero Creo que esta noche Canelo Se va Se va a llevar la victoria Y creo que se va Por decisión ¿Tú crees que por decisión? Algunos Predicen Por decisión Que va a ser un knockout ¿Compartes tú? Bueno ¿Cómo compartes eso? Si se produjo Un knockout Entonces Sería El favor De Triple G Pero Pero Si Canelo Lo que Canelo En mi opinión Lo que Canelo Tiene que No pelear muy parado Como él usualmente hace Tiene que mover más Su cintura Mover más la cabeza Y contraatacarle Cuando Si por sí Le viene O sea Pero creo que sí Va a haber una sorpresa Esta noche Y yo sé que mucha gente No está de acuerdo conmigo En esta opinión Pero Acuérdense de mi nombre MC Boxing Morse Carraquillo Ya Qué exboxeador Las últimas dos peleas Importantes No han sido Peleas convencionales Así que Yo creo que la pelea Esta noche Va a ser una pelea Realmente de boxeo Y vamos a ver La gente está esperando Una gran pelea Después de ver Esta gran pelea Emocionante Que tuvo nuestro amigo Coto Esperan una segunda pelea Para yo creo Cerrar la temporada ¿Verdad? Y yo creo que esta noche Canelo va Yo voy a Canelo Yo voy a Canelo Yo voy a Canelo Ah pues Somos tú Que vamos a Canelo Voy a Canelo Tengo que ir a Canelo Pero Pero No quita Que el Coloski ¿No? Ha estudiado muchísimo A Canelo Porque lo dijo Y ayer fue Los pesos Estuvieron perfectos Y En una entrevista Este hombre Lo viene estudiando Hace muchísimo tiempo Así es que Vamos a ver Vamos a ver Esto es cuestión De puños Y de suerte ¿Qué tú crees? Sí Yo creo que La vaca picada Va a gozar De una buena velada Porque Créeme Que estamos Que estamos Este Ambiente De verdad Así como esta O sea Machero Es una pelea Más pareja Y esta es una De las peleas Más pareja Que se está dando De hace tiempo No será una Y creo que La vaca picada El gozo Va a disfrutar De una buena pelea Esta noche El Triple G Yo sé que va a estar Sumamente agresivo Desde el principio Porque ese es su tipo De pelea Veremos a ver Cómo lo paran Es correcto Así es que Vamos a ver Yo voy a mi gallito Canelo Este chico Que Mexicano Y que tiene De respaldo A De La Hoya Eso Deja mucho Que decir También Por eso Por eso Menciono Lo de la decisión Por eso Menciono Lo de la decisión Ok Oscar De La Hoya Promotion Va a influir En esa decisión Exactamente Exactamente Oye Oye ciertos comentarios Porque si La gente siempre Comenta Dice Si este Si él No lo No lo Noquea Noquea Canelo Pues le van a robar La pelea ¿Tú crees que eso es cierto? Eso no es cierto Eso O sea Lo oí decir Hubieron comentarios Así De esa De esa índole Yo creo que si tú peleas Hay que darle el mérito Al Oye Al que Al que pelea Pero Si estás en mi patio Pueden haber influencias Malas Es correcto Es correcto Y por eso digo Si se fue Sacadelo Se va a llevar A una decisión Dividida O mayoritaria Es correcto I agree Es mi opinión Bueno Bueno pues Moisés Muchísimas gracias Por tus comentarios Me acordaré Y ya lo saben Aquí De nuevo ¿Cómo se llama Tu compañía? MC Boxing MC Boxing Ok Bueno Pues ya Escucharon Los comentarios De Moisés Carrasquillo Directamente Desde Puerto Rico Muchas gracias Moisés Ok Saludos muchachos Saludos a la patica De Gracias Ok Muchísimas gracias Bueno señoras y señores Vamos a un corte comercial Y Regresamos en breve No lo quites Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no salpica Tu carro Pasaste horas lavando Tu carro Y quieres darle ese brito Espectacular A tu goma Le echas un Tire Shine Cualquiera Ahí viene Sale Y al ratito Ya está todo salpicado Pues mira Se acabó la salpica Era Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica Tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídalo en tu tienda favorita El de la lata negra El wet El que no salpica Garantizado Street Legal Wet Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir el que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y están temblando Empower Coding Specialty Utilizan una técnica De alta calidad Para cubrir Hierro Aluminio Cobre Acero inoxidable Y cristal Resistente al óxido Y más duradero Para que los aros de tu auto Tengan ese terminado especial Y duren hasta 10 veces más Que cuando son simplemente pintados Visita Powder Coating Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Powder Coating Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407 452 24 23 Al pizza Al pizza no solo tiene la más famosa Y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407 935 0063 Localizado en el 1107 Brian Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos Berlín Berlín Race Club 407 910 8226 Fabricación de autos de competencia Medio 3 cuartos Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita de wheelie bars Chapas para four links Mangas de diferencial Porrado en aluminio Y carbon fiber 407 910 8226 Berlín Race Club Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios de modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407 694 2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407 694 2654 Iturrino Punto com Mi gente Quédate ahí con nosotros Este es el residente de calle 13 Y estás escuchando revoluciones por minuto Aquí calle 13 Se vale todo 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 Como todo Se vale todo En este canguis de salchicha Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenido Recuerda que estás escuchando Revoluciones por minuto Aquí con Magda Bombi Luis Felipe La Gata Y tenemos por ahí Una llamadita Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Hello Saludos ¿Me oyes? Claro Claro Sí Bueno Tony Un aplauso Un aplauso Para Tony Oye Tony Estabas perdidito Por ahí Un tiempito Cuéntanos Que has estado Haciendo Porque sabemos Que no estabas Cogiendo vacaciones Pues mira No Este Hemos estado Pues He estado bastante Ocupado Gracias a Dios Ok Viajando mucho Viajando Sí Sabemos Trabajando Haciendo tuneos Instalaciones De si usted Sabemos que Has visitado Trinidad Aruba Puerto Rico Colombia Y ahora Te preparas Para Detroit ¿Ah? Cuéntanos Sí Este Tengo unos proyectos Por ahí arriba Tengo uno en Chicago Y tengo otro en Detroit Que voy a viajar Yo creo que El mes que viene Este fin de mes Este pues Obviamente Semana que viene Tenemos El evento Aquí en Orlando Y El weekend después Pues regreso a Trinidad Ok Para la gente Que no te conoce Cuéntanos un poquito De ti Ahora Te vemos Como que siempre Representante De la FuelTech Pero te has ido Por otro camino También Cuéntanos un poco Private Contract Sí Mira Mucha gente me conoce Como Tony FuelTech Pues fue simplemente Yo era Yo fui el primer empleado En Estados Unidos De la compañía Y trabajé con ellos Por casi cuatro años Ok Ahora Yo soy como quien dice Un contratista privado Tengo mi propio negocio Y Hago solamente Tuneos Y colecciones De FuelTech Ah Que bien Excelente Todavía le hago Trabajos a ellos A FuelTech Y estoy asociado Con ellos Todavía Pero simplemente Pues ahora Tengo más tiempo Libre De poder viajar Y ayudar a la gente Que lo necesitan Que bueno Tony Y también sigues Con la preparación De autos de carrera Cuéntanos Es correcto Si tengo un taller Aquí en Orlando Florida Más abajo De downtown Por apoyo Y menos Ni por cita previa Pero si ahí Ensamblamos Hacemos motores Hacemos instalaciones De FuelTech Todo lo que tenga que ver Con FuelTech Ok Perfecto Ahí estamos viendo En pantalla Que tal La computadora 500 y 600 Cuéntanos un poco FuelTech Pues mira La 500 Fue La primera computadora Que como quien dice Abrió el mercado Aquí en Estados Unidos En cuestión De los carros Americanos Ok Y la FT600 Pues es una continuación De esa computadora La FT600 Tiene más entradas Y más salidas Y pues trae Algunas otras cositas más Que la 500 No trae Pero las dos Trabajan de la misma manera Ok Y ya que estamos Hablando De la computadora FuelTech Me puedes mencionar Así Roughly ¿Verdad? ¿Qué autos Usan la FuelTech? Wow Autos Este Ahora mismo Es que hay tantos Al principio Eso es como todo Los latinos Nosotros pues Si no vemos A alguien Que en realidad Este corriendo O el este usando Pues nosotros No la usamos Y pues hay mucha gente Que se quedaron atrás Y nunca quisieron Brincar el charco Ahora pues ahora Todo el mundo Quiere hacer FuelTech Todo el mundo Las quiere montar Entre esos autos Pues tenemos El import más rápido De FuelTech Que es la criatura Ajá Este Es un carro Que pues yo Personalmente Trabajo en él Tenemos Wow No sé Tenemos uno De los matas Más rápidos Aquí Pues el carro De Avel El Blackout Ah Ok Tenemos 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 El Hulk Tenemos Bueno Tenemos un sin número De carros En los carros Pues B8 Tenemos el carro Gananord En la promo DeFi Que fue el carro De Jex Y muchos otros carros También en la promo Tenemos 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 Bueno En motora A Jenny Ok Yo sé que no mucha gente Pues conocían el otro proyecto Pero ellos tuvieron un accidente Y pues decidieron comprar Un carro nuevo O un carro pues ya estaba hecho Y compraron esta caja Que era de Ossi Moya Si no me equivoco Ajá Y pues Me dieron a mí la oportunidad De trabajar en ella De por lo menos Hacer el tuneo Y la combinación Y pues hasta el sol de hoy Ha salido todo bien Gracias a Dios Este Wow Llevamos Los últimos dos eventos Que hemos ido Pues siempre hemos llevado A final A semifinal Y este La UAS se ha comportado Muy muy bien Tony Cuéntame de ese suceso Que sucede En el Panamericano Cuando Quedan en las finales Quedan Y cuéntanos Cuéntanos un poquito Que paso allí Con la Jenny Pues miren Las Panamerican Nosotros tuvimos Un problema eléctrico Con la guagua Y pues solamente Policicamos en una categoría Tuvimos entonces Que trabajar Con el sistema eléctrico Y gracias a Dios Pues resolvimos Pero pues Cada pase Era un pase Para yo seguir ajustando Porque la pista Pues a veces Estaba buena A veces estaba mala Pero pues el chofer Como quien dice Pues hizo su trabajo En la final Nos quedamos con Boris Corriendo en la final Y pues tú sabes Quedamos en segundo lugar Boris quedó Primer lugar Y nosotros quedamos En segundo lugar Con la Corriendo con los Con la Jenny Y la Y la Agüita Verde De ellos Santiago Es que eso hay que darle El mérito Porque verdaderamente Se están fajando Y están demostrando Y ahora cuéntanos Porque yo sé Que ustedes no se van A quedar Ustedes vienen A correr En el Sport Camp Para el Challenge Pues mira Si estamos haciendo Preparativos Y queremos estar Pues Bastante preparados Con esa guagua Y con También con la Natacha Mucha gente Se recuerda En la guagua negra La tarde Que estaba Bajo modificaciones De chasis Y eso Y pues ya Finalmente Ya le dimos Dino Y solamente Nos faltan unos detalles Para ver si vamos Entonces Para el Sport Camp Con la Jenny Y la Natacha Y si Dios quiere Y terminamos Entonces tenemos tiempo El carro mío también Oh wow Ok Déjame decirte Que promete El Sport Camp Challenge Promete ser un evento Como todos los años Un evento De clase Una Un brand Que ya está establecido Y vienen autos De todas partes Del mundo Y sabemos Que todos nuestros Corredores Se están preparando Para ver Quién se lleva La paga De 20 mil dólares Para el primer lugar ¿Qué piensas Tony? Pues mira Si Yo encuentro Que pues Esto es lo que Nosotros necesitábamos Desde hace mucho tiempo Debemos que ser Un poco agradecidos De que en realidad Uno de los eventos Más grandes De import Se hace aquí En el patio De nosotros Como quien dice Y pues Mucha gente A veces pues Se queja Otras pues Están contentos Pero yo Por lo menos Personalmente Estoy pues Agradecido a vos Y a la pista Que en realidad Pues ellos Ponen de su parte Claro Para hacer un evento Así como El que ellos Hacen En octubre En el Sport Compact Bueno Tony Cuéntale al público Dónde te pueden conseguir Dónde pueden conseguir Tu negocio Tu negocio Verdad Si quieren Hacer un auto De carrera Dónde te pueden conseguir Y en la localización Pues mira Lo más fácil Lo más rápido Es conseguirme Por internet O por el teléfono 321 436 8326 O por la página De Facebook Tony FuelTech O la página De Facebook 3S Motorsport Oh Ok Yo Me especializo Solamente En computadoras FuelTech Todo lo que Tenga que ver Con las computadoras FuelTech Los accesorios Tuneo Servicio de Track Support Soporte en la pista En instalación Yo trabajo mucho También tras bastidores Con muchos De los tuneadores También que trabajan FuelTech Que pues Que mucha gente No lo sepan Pero pues Les brindo también Entonces su ayuda Por eso es que Mucha gente ya cambiándose A FuelTech Alright Pues exhortamos A todas aquellas personas Que quieran Verdad Tus servicios Que te llamen Una vez más Tony Tu teléfono De nuevo 321 436 8326 Bueno pues Muchísimas gracias Tony Esta no va a ser La última vez Vamos a estar En comunicación Vamos a estar En contacto Porque tenemos Ciertos proyectos Que vienen por ahí Verdad Y sé que vas Vas a estar por ahí En esos proyectos De Radio RPM Así es que Muchísimas gracias Muchas gracias Ok Gracias a ustedes Gracias a ti A Luis A Bob Y a toda la gente Por allá Y pues Estaremos en contacto Y nos veremos pronto Gracias a Dios Ok Bueno Ese fue Tony FuelTech Si quieres conseguir La FuelTech La 500 La 600 Llama a Tony Ok Bueno pues Muchas gracias Tony Señoras y señores Aquí continuamos En Revoluciones por Minuto Los números a llamar 407-260-0000 Aquellas personas Que estaban ahí En la línea Por favor Ya pueden llamar De nuevo Los números a llamar 407-260-0000 Pues estamos activaditos Aquí hasta las 2 de la tarde Recuerden Que si usted quiere Auspicio Me puede dar una llamada Al 407-694-2654 Y por supuesto Y por supuesto Encargados de mi cabello Gloria Hair Salon Localizada Localizada En Estamos por aquí Localizada En el 9645 Del East Colonial Drive Con teléfono 407-275-6494 Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Gracias Adiós Ok Bueno Y continuamos por ahí Bombi Quédate por ahí Porque tenemos Complete Mobile Grooming Services Llamen a Ricardo Lai Si quieres Consentir A tu mascota Al 407-956-7466 Mira Llevamos Al novio De Elía Llevamos a Chibi Estuvo por allí También Así es que No Fíjate que las personas No tienen tiempo A veces De llevarlos Al veterinario Y Pues nuestro amigo Ricardo Puede ir a tu casa Ok Y le dan el bañito A tu mascota Que ya La mascota es parte Yo Yo quiero alía Ese es mi perro Y yo la quiero como mi hija Le saquen el pelo La recortan bien chévere Le ponen un lacito Salen orgullosos Los perros de allí Bendito Ok No es nice Cuando lo sacan de la guagua Tienes que no dejarlo Que se pongan en la grama Porque quieren regar El olor que tienen En la grama Ok Bueno ya Recuerden En Gloria Ejérzalo Localizados En el 9645 Del East Colonial Drive Con teléfono 407-275-6494 Puedes hacer Tu cita Por teléfono No necesitas Cita previa O puedes entrar allí Y rapidito Te cogen Cualquiera De las especialistas Que tenemos allí En Gloria Ejérzalo Y por supuesto Por supuesto Únete al equipo Ganador Quieres aprender Un oficio Pues inscríbete En cualquiera De los Cuatro programas Que ofrece MecTech Institute Soldadura Mecánica Automatriz Diesel Y Racing Ahora Pues 12 meses Puedes hacerte Una carrera Con tan solo 12 meses Tenemos Instructores Con experiencia Llama Para una cita Al 407-888-1111 Y tenemos Asistencia económica Para aquellos Que cualifican Bombi Bombi Escuchando a tu mami Por ahí Que pasa Peleando Que paso Que le hicieron Si te llevo Contra Que estamos Por ahí Diciendo Con un poco De turbulencia Aquí Estamos acomodando Las cosas Ok Gracias Gracias Bombi Bueno Bombi Pues muchas gracias Por la intervención Tuya Nos vemos Prontito Ok Ok Gracias A todos Y perdone Que casi No está malo Para que yo pienso No sé Gracias Bombi Ok Bueno Vamos a un corte Comercial Señoras y señores Y regresamos En RP No lo quites Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no salpica Tu carro Pasaste horas lavando Tu carro Y quieres darle ese brito Espectacular A tu goma Le echas un Tire Shine Cualquiera Ahí viene Sale Y al ratito Ya está todo salpicado Pues mira Se acabó La salpica Era Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica Tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídelo en tu tienda Favorita El de la lata negra El wet El que no salpica Garantizado Street Legal Wet Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir El que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y están temblando Empower Coding Specialty Utilizan una técnica De alta calidad Para cubrir Hierro Aluminio Cobre Acerro inoxidable Y cristal Resistente al óxido Y más duradero Para que los aros De tu auto Tengan ese terminado Especial Y duren Hasta 10 veces más Que cuando son Simplemente pintados Visita Powder Coding Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Powder Coding Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo Está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407 452 24 423 Al pizza Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407 935 0063 Localizado En el 1107 Brian Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Famosos Berlín Race Club 407 910 8226 Fabricación de autos De competencia Medio 3 cuartos Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita de wheelie bars Chapas para four links Mangas de diferencial Forrado en aluminio Y carbon fiber 407 910 8226 Berlín Race Club Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos Profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo De actividad Se producen Por folios De modelos Y calendarios Para precios Competitivos Favor llamar Al 407 694 2654 Contamos con Artistas gráficos Para diseñar Tarjetas de presentación Flyers De actividades Promociones Y mucho más 407 694 2654 Y Turrino Punto com Ya escuchando Revolucionan por minuto Este que te saluda Don Omar Don Omar Da y Combo Sigue en sintonía De actitud Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos Una vez más A revoluciones Por minuto Con esta servidora Magnitus Rino Aquí En el 407 260 0000 Líneas abiertas Para que digas Lo que tú quieras Bueno y tenemos Una llamada Por ahí Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién habla? Es Orlando Los previos de UTI Para que vayan todos Y compartan con nosotros Por allá Bueno pues que bueno Así que quedan El público queda cordialmente invitado ¿Verdad? Que se den cita el 23 Señora Sí Va a estar bien bueno Va a haber muchos troces Trochow Calchow Bike show De todo Lo que hace Estrelega Siempre es bueno Así que Vamos todos para allá Bueno pues bien Y estás ready para cima Por supuesto Y si quieren conseguir Los productos Street Legal Pueden llamar Aquí a Orlando Rodríguez Mira que bien te ves Ahí en pantalla Orlando Te ves muy bien Así Al número 407 El número 407 826 5136 Ok 3651 Perdóname Yo ni me senté Le pongo a la piscina Ay Dios mío Ok Bueno pues Muchas gracias También pueden comprar El producto A través del Facebook De Street Legal Products De Street Legal Products Es correcto Y en todos los advance En los advance De Ahora De todo lo que es Central Florida Está dos por uno Así que aprovechen Les haga cinco dólares Ok Ya dos por uno Bueno pues Muchas gracias Muchas gracias Orlando Bueno Nos vemos prontito Nos vemos mañana Ok mi amor Que la pasen bien Ok Muchas gracias Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Magda y Turrino ¿Cómo te hablas Con Juan Sanzarriaga? Muy buenas tardes Juan ¿Qué nos tienes por ahí? Qué gusto Y no sé Que estamos A por ahí Por ahí está Un saludo muy especial A mi amigo Lucho A Bombi A todos los de Radio Revoluciones Por Minuto El día de hoy Sábado Gracias Una información Rapidita Del mundo De la Nazca Adivina Quién está Fuera de la Nazca A partir del fin de año Ay Cuéntame Cuéntame Nada menos Y nada más Que la mujer Maravilla Danica Patrick No va más Con Tony Stewart Con el número 10 El año entrante No se No le han Reanudado Su contrato Para correr El número En el año entrante En la Nazca Se espera Que Bueno Quién sabe Qué va a pasar Con Danica O Se está Comentando Que de pronto Vuelve a la Indy El año entrante ¿Cómo les parece Esa noticia Caballita Sacar del horno? Mira Fíjate que En mi opinión Esta es una mujer Que tiene malos cascos Ella ni se sonríe Ella ni No Tiene malos cascos Todo el tiempo Está mal Humor Tiene mal humor Bueno Ese es el temperamento De ella Lo tuvo cuando Estaba en la Indy No es una persona Muy Como te diría Muy dada A conocer A la gente Y entonces Eso le ha llegado También a que Mucha gente La rechace Ella la trajeron A la Nazca Pues Para Motivar El mundo femenino Porque sabemos Que en la Nazca Casi el 45% De los aficionados A la Nazca Son mujeres Es correcto Entonces bueno No ha dado pie con vos Para mí Bueno No cuente Lo que llevemos A la Y también sabes Que pues Como junior De la Nazca No corre más Tampoco El año Entrante En la Nazca Entonces Están pasando Muchas cosas El deporte De la Nazca Ha bajado En popularidad En los últimos años Y bueno Están tratando Como de Volver a A tratar De Reactivar Muchos De los Nuevos pilotos Como Carl Larson En el que Reemplazó a Juan Pablo Montoya En el target Ha sido un piloto Que ha dado mucho De hablar este año Ha ganado muchas carreras Si estás ya en el chase Bueno Pues Juan Muchísimas gracias Por esa Gran Gran Noticia Tengo las líneas Llenas Y tengo una No te vayas Que quédate ahí Escuchando Porque tenemos Hoy en vivo A la princesa Farandulera Aquí con nosotros Ok Así que no te vayas Ok Nos vemos Buenas tardes Princesa ¿Cómo estás? Bueno Me siento feliz Imagínate Un honor Estar aquí Cerca de ti Y venir con un mensaje Positivo Después de esta Situación que hemos pasado Que nos invad La gran Situación De Irma Oye Irma Que Irma Que Irma nos dejó bien Mira no la puedes virar así Estoy tratando Vamos a ver Porque quiero que saques En mis redes Así mismo Ok Bueno pues ahí estamos Ahí estamos Fíjate princesa Que quiero darte estos minutos No tengo mucho tiempo ¿Verdad? Había mucho tráfico Hay mucho tráfico Pero estás Fíjate que me traes Ahí el sentinel Y que azotó Pero tú estás haciendo Una gran labor Aquí Y no tan solo Por este momento Pero tienes El sacro imperio Cuéntame un poquito Rápido Bueno El rápido Te voy a contar Es que estoy En la primera plana En centenia Ya que estuve apoyando A todos nuestros latinos En la comunidad De la Florida Donde el embate De Irma Tenemos un gran evento En Sacro Imperio Hubo Rolando Octubre 28 Donde ya te he mencionado Que estamos seleccionando Pilares Y personas Que tienen trayectoria Tanto en las redes sociales Como en toda la comunidad Y hemos escogido Revoluciones por minuto Ayúdame Revoluciones por minuto Uno de los medios de comunicación Del deporte Número uno Haberte conocido Saber que tienes Ese espíritu Ese ánimo Desde que naciste Que lo llevas en la sangre Hoy sí Corre La finalina El mito Todo corre Y la parándula En la princesa Bueno Pero ya sabes Todos los periódicos Centenia Marcos Tejada Va a estar conmigo La Mega Bueno Internacionalmente Todo el mundo Está en los ojos En el Sacro Imperio Aburo Rolando Donde vamos a estar Enaugurando La primera fundación Sacro Imperio Foundation Donde vamos a ayudar Niños con parálisis cerebral O niños maltratados Pero esta primera ayuda Ya que Irma Azotó A toda la Florida Vamos a tratar De que ese porciento Vaya a una De las personas Más necesitadas Así que por esa razón Recuérdate que es Octubre No estoy muy lejos De hacer mi promo ¿Verdad? Y enviártela Porque Claro Y también Y también Aquí mi amiguita Gata Que también Quiere ir Pero fíjate Quiero rapidito Darle un saludo Aquí a la gente Que están ahí Viéndonos Que tenemos Muchísima gente Tenemos a Jaime Ascencio Dice saludos Magda Javier Ortiz Dice saludos Desde Puerto Rico No Javier Ortiz Dice saludos Saludos a los caballos De la radio Y también Hugo Mpierre Dice que tenemos Saludos Magda Leyendas Boricua Dice saludos Magda Desde Puerto Rico Como siempre Fieles oyentes Y por ahí Alex Grave Nos dice saludos Saludos Mucha fiebre Es lo que hay Y leyendas Boricua Dice lamentablemente En una Es una Antisocial Que pena Porque tiene un gran talento Y debe volver a dar break A Mopar Y a NASCAR Esto es saludos De Danica De Danica Nuestra amiga Danica Quiero que nuestro público Nuestra gente Que nos están Este Escuchando en este momento Es que Mañana se hagan A la John John No tengo la dirección Pero deben de estar Buscándolo por ahí Donde vamos a estar Haciendo Este Muchas cosas Para Recaudar fondos Para Puerto Rico Ok Bueno pues mañana Ya no se lo pierdan Señoras y señores Aquí con la princesa La gata Luis Felipe Muchísimas gracias A todos Esas personas Que siempre nos están viendo Y a todos Nuestros auspiciadores Que sin ellos No podríamos hacer nada ¿Verdad que sí Princesa? Muchas gracias Gracias a ti Un abrazo bien grande Y todos ustedes 1 y 59 Ya no queda tiempo Para más Nos vemos en la pista Octubre 28 En el Club Majesty Nos fuimos mi gente Lo quiero Revoluciones por minuto Acelero el evolución Bien mal cridao De show Mi revolución en minuto Ando en la chiringa Bien tirado Corriendo A mil revoluciones por minuto Acelero el evolución Bien mal cridao De show Mi revolución en minuto Cuando se alumbra de pulgo Lo sigo paseando